y pues vamos a tener que estar aportando ahora sí con nuestro granito de arena quién anda caminando así alguien me dejó así como si me hubiera agarrado la mano sí me hubiera jalado y nada más sentí que me tocaron como si hubiera apoyado hola qué tal amigos pues bienvenidos a una nueva aventura hoy volvimos a tequila con el amigo fortino pues tenemos una deuda pendiente ya ve que en el vídeo anterior este pues les mostramos la cueva estaba muy llena de basura hoy venimos con la misión de dejarla limpia no como nueva pero si limpia de perdida entonces pues miren ahí va don fortino el buen guía saludos le da vergüenza la cámara jaja yo soy bien fotogénico eso y nuestro compa jalisco desconocido es un amigasazo pero vamos a darles amigos otra vez fuimos por otro camino hoy don fortino nos dice que vamos a hacer un atajo y bueno ya aquí vamos viendo algo nuevecito algo que no vimos la otra vez aparte vamos a ir a otras cuevas verdad no está hecho y la otra vez no se quiso meter porque el animal estaba diciendo que que no se metiera no algo te dijo algo te murmuró verdad dices yo me quedo afuera y pues siempre es bueno que se queda alguien afuera siempre también para avisar cualquier cosa de igual manera pues tenemos comunicación nosotros con protección civil y la secretaria de turismo de aquí de tequila ok donde ya se les dio un aviso previo que vamos a salir por cualquier cosa algún apoyo si vamos a la hora perfectísimos en el otro vídeo nos pasó algo curioso amigos que estaba yo dentro de la cueva y sentí que me jalaron la mano la verdad y eso es muy real de hecho algunas personas dicen haber visto pues alguna presencia verdad yo lo único que sí y sé que es real es que me agarraron la mano volteo y no hay nada inclusive pensé yo que había sido el animalito que traía a don fortino su perrito pero ya cuando lo empecé a ver y analizar me di cuenta que pues el perrito estaba abajo con don fortino y era algo imposible que hubiera él subido para allá han estado pasando cosas muy curiosas la verdad por ejemplo ahora que fuimos a un museo el día de ayer fuimos para arandas y uno de los amigos pues estaba allí tocando los huesos haciendo cosas que no verdad tocó unos huesitos que no pues le dio chance a el señor de tocarlos el día de hoy me manda un mensaje este fernando que pues le había pasado algo extraño resulta que en el camino hacia su trabajo necesita cruzar lo que son unas tres cuadras tres calles y son tres calles oscuras ya he caminado yo por ese tramo entonces dice que él al ir caminando escuchaba pues un chancleteo como si alguien llevara chanclas y fuera atrás de él y pues al darse cuenta él voltea y no había nadie y se le hizo medio raro pero él siguió caminando en su rollo él iba hacia su trabajo y volvió a escuchar las chancleteo como que una persona iba y dice que al volver a voltear de una una sombra grande y robusta pero dice que la sombra pues pasó de lado a lado cruzando la calle y pues dice que le dio miedo y caminó más rápido y dice que antes de llegar a donde toma él su su camión pues se para y volvió a ver la sombra dice que era como si alguien lo fuera siguiendo inclusive se le enchinó la piel nos contó y pues por eso este a donde vayan amigos hay que ir con respeto y bueno o sea no tocar si ven algún hueso no tocarlo y por ejemplo él dice que es muy no cree pues en ese tipo de cosas no no cree y yo también la verdad antes no creía y no sé por qué no creía si también me han pasado cosas extrañas y dice él no pues ya voy a creer es que la verdad amigos a veces uno lo agarra como jugarrera y no amigos eso no es una jugarrera son cosas reales son cosas reales que poco a poco va viendo uno que sí sí son cosas verdaderas amigos todo lo que se cuenta todo esto aquí esta nueva colonia si te fijas hay este jal ok y todo esto eran unas cuevas o tumbas ok yo pienso que eran tumbas porque mucha gente decía no es que aquí sacaron monos y es que de acá sacaron flechas y es que de acá sacaron esto pero llega llega la explotación sobre la arena y todo eso a sacar como banco de material que exactamente un banco de material se fueron todos todos se lo llevaron pero la que es la de arriba dicen que está intacta yo no me metió ok donde fuimos es la que está aquí arriba ahorita no ahorita de venir así quiere la intención de pasar por los campos agaveros entonces va bueno amigos pues vamos a ir a una cuevita que nos está diciendo don portino que hay aquí nunca ha ido pero dice que lo que cuenta la gente es que pues si está grande y tiene una bajada como si fuera una tumba de tiro hay muchas personas que nos han comentado en los vídeos que que es una tumba de tiro bueno les cuento un poco nuestros antepasados hacían un agujero en la tierra y ya a cierta altura que me ha tocado ver las tumbas que tienen un tiro un tiro es un hoyo en él en el suelo que hacen los prispánicos abajo hacen cámaras mortorias que es donde ponían los muertos y pues ahí le ponían todas sus pertenencias era como sus nichos está muy complicado el detalle es de que a veces hay serpiente aquí serpiente venenosa a lo mejor aquí va a ser miren hay un hoyo profundo no no está muy profundo esto hagan de cuenta que esto era la tumba de tiro y le ponían una piedra laja una piedra laja es una piedra plana que servía como tapadera y ya después lo rellenaban de tierra y ellos ponían unas marcas que sabían dónde para saber más bien dónde había quedado esta tumba de tiro miren amigos pues se me terminó el camino ya no hay manera de seguir aquí si está altito miren son como unos 10 metros de profundidad ya para allá no hay manera de seguir si no le seguía por aquí entonces vamos a tener que regresar a donde empezamos saludos está la detector aquí andamos si a sacar macuquinas no pues está chingona de la cuevita sí sanos y está está hermosa parece que aquí ya vinieron a buscar tesoros yo creo que vamos a dejar aquí la mochila déjame llevar un machete por ti qué les parece de 20 puntos si está bien 20 20 20 está bien qué zona ahorita ahorita se va a 10.55 entonces 15 o 11 vamos a ingresar aquí amigos y si ve algo profundo qué es esto te palcate no mentira te palcate ahorita don fortino de manera de seguridad nos dijo que 20 minutos quedaba bien al tiempo eso cuando todo es lo que tienes que hacer amigos para si por algo no salimos en el tiempo si acordamos nos sentimos no preocupados pues de entrar o simplemente miren aquí hay pedacera de auxiliana miren aquí es lo que les comentaba muy probablemente aquí estaba la tumba miren aquí hay una cámara muy probablemente si era aquí hay como una cámara era aquí arriba que haber parado David ahí pero que tengo que venir prácticamente agachado amigo miren más en estos lugares es bueno traer rodilleras compa si era si si de repente si es un pedazo de piel compa ¿de dónde? ¿será? no es un pedazo de piel no es un piedra si de hecho aquí había es piedra no es piedra no no es piedra mira aquí hay como una cámara arriba pero no está muy está subocando ¿no compa? si está subocado aquí hay un derrumbado amigo miren hay cámara hay un musílago allá arriba hay que tener nuestra lucha recuerden que algunos musílagos tienen rabia aquí ya no se puede pasar como ¿ya está derrumbado? ajá está derrumbado pues miren amigos pero si se ve que es la historia de los pobladores nos dice que llega un momento donde daba vuelta y pasabas exactamente por debajo de lo que era del vía del tren pero ya David que es pues el más pequeño si dice que ya no puede pasar si aquí se derrumbó compa está derrumbado ¿cree que lo hayan derrumbado a adrede? para ¿que ya no cruzara? como en titán para no que ya no siguiera la gente posiblemente ¿esto es natural compa? ¿o si cree que se ha escarabado esta cueva? yo digo que fue escarabada ¿usted cree? si de hecho aquí era ven porque está en forma de triángulo ¿no? si aquí se ven como algunas marcas de quizás de la rameta exactamente es como como forma triangular si de hecho en un lugar fui me dijeron que en estas cosas lo mejor es hacer formaciones en forma de triángulo para que aguante que sean más resistentes así es entonces hasta aquí compa si si ya está derrumbado se ve que da vuelta pero ya se ve que le tumbaron ¿cuánto alcanzamos avanzar unos 20-30 metros? un 10 como 30 metros más o menos si 30 metros pues bueno amigos vamos a seguir lo que les digo miren es que yo no tengo nunca con el detectorismo con lo malo es eso ¿no? que hacen grandes saltos y luego ya no las tapas no se ve el problema esto es una cueva pero imagínate que en una hacienda también dejar este tipo de hoyos es un problema ahí cuando se hace el detectorismo no responsable continuamos no, ya hay un derrumbe ahí si hay un derrumbe eso quiere decir que sirva para si miren amigos pues para que vean que no es mentira que era prehispánica esta cueva allá pudimos observar lo que era la tumba la cámara mortoria y aquí Luisa encontró este este hicali prehispánico amigos miren nomás para que vean que no es mentira si si era algo prehispánico todo esto amigos bueno vamos a seguirle miren amigos aquí dice un fortino que hay otra otra cuevita vamos a bajar a ver si la encontramos si es otra cueva está con macheta amigos porque no sabemos si hay animales salvajes aquí si es como una guaridita oh si mira quizás si era la conexión de allá me Luis voy a caminar un poquito ah ya están aquí da pues da vuelta déjame déjame fijo si sigue sigues no sigue 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 aquí ya termina si ya termina acá son como unos 10 metros para acá la vuelta pero hay que meterse arrastrando acá hay otra salida para afuera ahí ya hay dulce ah si ahí es es que ve como una como si fuera una escondita aquí si caray como que sigue para allá como si siguiera para abajo acá pero se ve que sigue hacia abajo se ve que sigue hacia abajo pero no alcanzo a ver porque ya no me deja entrar la la pared pero se ve que sigue hacia abajo como que da una una u y baja no no yo también jajajaja jajajajajajajajajaja anterior tenemos mucha basura aquí en el sitio y pues vamos a tener que estar aportando ahora sí con nuestro granito de arena y nada y nada espero lo hayan escuchado amigos escucho como como un grito como un así ¿quién anda ahí? ¡hey! no sé se oyó ¡ay! no hay nadie ¡voy! bueno amigos pues como lo prometimos este otro día vamos a hacer limpieza de este lugar estamos en deuda aquí fue donde el otra vez me agarraron la mano aquí en esta cueva de allá arriba ahí me agarraron la mano y ahorita si se espero que se haya escuchado en el audio si se escuchó un grito la verdad no no creen pero si si hay cosas este que no nos podemos explicar y la verdad yo ya estoy creyendo muchas cosas que no creía antes la verdad la verdad amigos no pues ahí el que quiera creer pues bueno está libre de creerlo o no creerlo la verdad yo yo les comento antes no creía tampoco pero ahorita ya estoy creyendo muchas cosas que antes no aquí fue donde me tomaron de la mano otra vez aquí exactamente y ahorita si se escuchó un un grito de alguien si fue alguien amigo no no crean que estamos dormeando inclusive hubo personas que aseguraron haber visto a alguien que no 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 yo no 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 porque no sigue para abajo no más quería recoger la basura bueno esta es la misión del día de hoy amigos es que recoger la basura cuando vinimos con carlos corona detectando encontramos ropa y algunas viviendas hay unas viviendas que se van ¡Suscríbete! 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 ¿Te puedo contar algo? ¡Alguien me puso la mano en el hombro! ¡Le estoy diciendo, compa! ¡No la cree! ¡Te lo juro, por Dios! Yo pensé que había una serpiente pero eso lo entieres ¡Ay, Luis! Ya se me pararon los pelos de punta No, no, te lo juro No, no la cree, no la cree usted Me estaba contando David, amigos Que la otra vez que vino ¿Qué te pasó, David? Me tocaron la mano, me la jalaron la mano Que le dejaron la mano aquí adentro Ahí están las muñecas, mira A ver, David, las muñecas Mira ¿Usted cree que tenían a alguien aquí encontrado? Posiblemente, sí, posiblemente no Para qué Buscar conclusiones bien ciertas ¿Hace cuánto fue cuando encontraron la ropa y todo? Hace alrededor de unos 8 meses ¿8 meses? No sé, compa, pero la verdad Híjole, se me Hace medio gacho, pero Se me figura que aquí enterraron a alguien ¿Usted cree? Yo también pienso lo mismo ¿Por qué cree eso, compa? Pues para empezar por lo que está pasando Que nos están tocando el hombro Ah, no, pero pues enterrar Pudo haber sido por los... Solo faltaba la puta Es un pedazo de... De oxígeno No, es quemado Es un plástico quemado Pensé que era oxígeno Pensé que era oxígeno Es que amigos, alguien me tocó la paleta O sea... Sí Así es de cuenta que yo venía aquí con Don Ford No hay nadie atrás de nosotros David venía adelante Luego Don Ford y yo atrás Y sentí por eso de volada Volteé para atrás Les grabé la pared Porque pensé que era una raíz O vieron la víbora Me sugestioné Pero no, de tiro Sentí como... No la creí, compa Como que me aventaron Neta, la otra vez me tocaron Yo venía caminando así Y alguien me jaló así Como si me hubiera agarrado la mano así Y me hubiera jalado Pero jalaron usted Y no había nadie A mí nada más sentí que me tocaron Como si hubieran apoyado Aquí hay algo Ahorita nos gritaron Y yo no fui Yo de hecho Ahí tengo grabado la cámara Alguien gritó a alguien Y usted dice que ahí hay alguien Aquí no hay nadie Ajá Vamos a tratar de limpiar Aquí, amigos Quede limpio Poner nuestro granito de arena La verdad, amigos Tengo... Tengo miedo Ya me entró Un poco de miedo, la verdad No, no me quiero bajar Ahí se lo veo La verdad Miren, por ahí es la entrada La antigua entrada de esta caverna Yo la verdad Estoy descartando que A mi parecer, pues Que era una tumba de tiro Estoy pensando que era otra cosa Había una caverna Aquí donde habitaron Le digo que... Le digo que... Les digo que sí pasan Están pasando cosas raras Dejé la cámara grabando Espero que se haya visto algo Ahora te voy a checar los videos Pero... Dejé la cámara grabando Y... Se apagó La batería trae 30% Le va a durar... 25 minutos 20, no sé Y... Se apagó de repente Yo pensé que estaba grabando De hecho te voy a ir recogiendo la basura Porque me lo comprometí La vez anterior Es que viene aquí Y... Pues... Hay que cumplir Estamos grabando Principalmente para Que vean Muchas personas Que nos critican Que nada más Vamos a destruir los lugares Y pues la verdad Es que no Yo estoy seguro De que yo Amo más estos lugares De lo que ellos Los pueden Querer Me gusta el detectorismo Amigos Pero... Yo hago un detectorismo sano Yo no ando Destruyendo fincas Ni haciendas Ni nada A mí no me interesa El dinero El oro No me interesa Me gusta encontrar historia ¿Qué es historia? Encontrar una monedita No sé Cualquier cosa antigua Que me pueda encontrar Eso para mí Es la historia Eso para mí Es un tesorote No ocupas Encontrar oro Muchas personas creen que Uno anda buscando oro Tesoros Yo no A mí me gusta el hobby Del detectorismo Pero hasta ahí Yo no tengo la intención De hacerme millonario Ay, un año Y violinista No, sí No tengo la intención De hacerme millonario Buscando tesoros La verdad Quizás algunas personas Sí, yo no Bueno, yo Teniendo vida y salud Con eso, amigos Este Pues Como les he dicho En algún video Para mí Mi tesoro Mi familia Mi familia Que más aprecio Ya lo demás Es para mí Un pasatiempo Una diversión Compa Compa Comandame Disculpenme Pero sí Aquí se pasa No me extraña Le estoy diciendo Compa Nos aventaron una piedra ¿Neta? Sí Pero aventada Ahorita a mí También me aventaron Ahí Sí Pero yo pensé Que como estaban Ustedes Pensé que habían sido Ustedes No, pero aquí No hay ni caída Como porque hubiera Rodado ¿Cómo cree? Le estoy diciendo No quiere creer Aquí sí Hay espíritus De los antepasados Fue donde te dije Que hiela El sapo ¿Ahí un sapo ¿No hay un sapo? Ahí para arriba Ahí ¿Por qué le jugábamos? ¿Cuánto llevas ya de basura, David? ¿Dónde? ¿Cuánto llevas ya de basura? Casi la bolsa, Jumbo Un tres ¿Vamos a poder llevárnosla? Pues ahorita, güey, ¿cómo le hago? Esta es pura bajada Es pura bajadita Bueno, no va solo a subir Tiene una bajadita Ahí se pueden entrar Es donde entramos ¿Ahí andamos, güey? Sí ¿De afuera, para arriba? Bueno, amigo, que está muy empinado ¿Dónde estaban los Los colibrillos, ¿se acuerdan? Vinagrillo Los vinagrillos, sí Los vinagrillos No, me acuerdo, amigo La verdad Espero que te guste mucho La verdad La verdad Nunca te equivocas Cuando dices que hay un lugar Me gusta La verdad Si me gusta a mí Yo sé que le va a gustar Al público Y le va a gustar a usted también A ver, espérame Sí David, la verdad Nunca te equivocas Cuando me invitas a un lugar No, la verdad Si me gusta a mí Yo sé que a ustedes Les va a gustar también Este, yo también Soy medio delicado Para los lugares Y cuando algo A mí me gusta Es garantía Excelente, Miguel Gracias Ahorita ya nos pedimos Una informa Allá afuera, amigo Porque voy a revisar Las grabaciones Porque hace rato Que se quedó sin memoria Mi celular Ahorita ya borré Como 20 videos Más Borré todo El video pasado De Guadirico Y ahorita La vuelta se volvió Para mi celular Aquí hay un grado Con celular Lo que se puede ver Ustedes saben La imagen de la GoPro Con el celular Luis A mí se me apagó La GoPro La dejé grabando Y se me apagó De la nada Y traigo batería Sí No, no, no La verdad, amigos Yo no soy muy creyente Pero Aquí hay algo Definitivamente Y pues con todo respeto Aquí estamos entrando Y No queremos hacer maldades Aquí Queremos Hacer lo contrario Lo poquito que pueda Uno bien Miren nomás Qué hermoso, amigos El volcán de Tequila Todo lleno de nubes Arriba en la cima Gracias Dios Por la vida La verdad Qué bonito es vivir, amigos Miren nomás Chulada Miren, amigos Pues está la entrada De la tumba de tiro La otra vez no se las Mostramos Hoy se las estamos mostrando Y Si es una altura Como de unos 15 metros Fácilmente Y Ahí donde está el árbol Está la otra parte La otra salida Nada más que sí Me da un poco de miedo Arrimarme Aquí está haciendo Demasiado viento Y Tengo miedo que me aviente Bueno Pues vamos a seguir A ver qué más nos muestra El buen fortino El día está espectacular Miren La basura No creen La dejamos allá Nos la vamos a llevar Hasta el pueblo Y ya la vamos a dejar Miren amigos Pues nuevamente Aquí mostrándoles El jardín del Edén Miren nomás Todo lleno De oro azul allá Y este hermosísimo árbol Una higuera Que ha de tener Cientos de historias Por contarnos Como me gustaría La verdad Quedarme aquí Mucho rato Para disfrutar Aquí Está espectacular Pero bueno Vamos a darle amigos Porque no sé Qué más nos vaya a llevar Don Fortino A visitar Y el día Es muy corto Miren amigos Pues don fortino Se encontró Esta canica Prehispánica Increíble Entonces las canicas Vienen desde Nuestros antepasados Desde antes Híjoles No suerte Trae la suerte Miren amigos Pues por ahí Veníamos hace rato No me va a rimar mucho Porque si está Muy alto Y está haciendo Bastante aire No me quiero caer Entonces mejor Desde aquí De lejitos Un día de esto Les vamos a hacer Un video Buscando oro En los arroyos Y con la esperanza De sacar algo Algo interesante Bueno aquí Aquí descansó Por tercera vez Y ya lo llevaron Al centro del pueblo Y lo tiraron Como un perro Y una señora Llegó con el presidente Oiga déjame Déjame velarlo Yo le doy Cristiana sepultura La señora velando Solito al padre Torillo Romero Solito La creencia De la señora Pues Los padres Y fue cuando resultó Lo de la guerra cristera ¿A partir de ahí? A partir de ahí Pues que fue Un 24 de junio De 1926 Cuando Plutarco Leas Calles Promulgó De que ningún cura Utilizara las sotanas En la vía pública No oficiara en misa Y recuerda Que hubo Un enfrentamiento Yo siempre he dicho Que no hay peor enemigo Que un mexicano Contra otro mexicano Siempre ha sido así Porque el gobierno federal Asesinaba A todos los que Eran cristianos Y había una clave Llegaban los federales Aquí abajo Me contaban los viejitos Que ya en paz descanse Decían Que llegaban los federales Y gritaban ¿Quién vive? Y si decías Vive Cristo Rey Los mataban Pero si les decías Vive el gobierno federal Los dejaban en paz Entonces Tenías que adivinar Había dos Dos El gobierno Y otras personas Que llegaban Y gritaban lo mismo Ah no O sea si decías Vive el gobierno federal Y si llegaba El gobierno federal No te decían nada Ajá Pero si llegaban Si eran cristeros Y decías Vive el gobierno federal Te mataban O sea que los dos mismos Los dos personajes De la historia Llegaban diciendo lo mismo ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ok Y si eran cristeros Cristo Rey Ah no Esto es de nosotros Pero si decías Vive el gobierno federal Ah no Este cabrón es contra Pon Órale Vámonos Oh no Pues estaba cañón Imagínense Tenía que adivinar uno Hubo un delator Aquí en el pueblo Ahí se escondía El padre Toribio Romo En una antigua fábrica De tequila De hecho se encuentra En la parte de más abajo Y en esa fábrica Dicen que llegó El gobierno federal Y le dijo uno Yo te llevo Pero pues de cuenta La recompensa Eran cinco mil pesos De recompensa En aquellos tiempos En oro En oro Y que va y lo lleva Y tocan la puerta En la madrugada Y el padre Toribio Romo Se levanta ¿Quién es? Soy yo Tú eres el padre Toribio Sí soy yo Pero no me mates Le dieron un balazo Con una 30-30 Dicen que vacilante Empezó a caminar Y se abrazó De un árbol de mango De hecho Todos son árboles De fruta de mango Ok Y ese árbol Se secó Con la propia sangre Del padre Toribio Romo El gobierno federal Era tan desalmado Tan desalmado Que el cuerpo Lo amarraron A la espalda De su hermana Para que se lo trajera Caminando El primer descanso Fue en la parte de abajo El segundo descanso Fue aquí Y este fue el tercero Y último descanso Porque los del gobierno federal Se compadecieron De la dama Trayendo el cuerpo De su hermano Para llevarlo Al centro del pueblo Y lamentablemente Y trágicamente Como te digo Pues lo tiraron Como que si fuera Un animalito ahí Como un perro Y una persona De aquí del pueblo Se compadeció tanto Que fue a pedir El presidente Que le hiciera el favor Puede darle cristiana Sepultura Y ella misma Lo veló Una sola persona Se encargó de velarlo Y sepultarlo En el panteón municipal De hecho la tumba Está aquí Sus restos Ya no están aquí Porque fueron reclamados Por la familia ¿Hace cuánto Ya no está en tequila? Desde 1956 Ya no están Los restos de él Pero si se encuentran Reliquias Como su sotana Algunos algodones Con sangre Entre otras cosas Y ahí abajo Donde fue finado De la vida ¿Hay algún museo O algo así De hecho Está reconstruida La casa Donde él se refugiaba Se encuentra la cama Y aditamentos Que él utilizó Como cazuelas Entre otras cosas Y también hay una capilla Dedicada a él Que uno de los principales Benefactores Fue este Joan Sebastián Lamentablemente Pues él fallece Y pues ahorita La capilla Se sigue en construcción Pero está casi Totalmente inconclusa Y está muy bonito Donde vamos a ir Es especial Es de Tiajira Ok Ahí fue un asentamiento Prehispánico Acá frente Que data aproximadamente Del 450 a.C. ¿Y la fundación Tequila fue en el año 1530? Más o menos La fundación fue el 15 de abril Del año de 1530 Por Cristóbal de Oñate Y Nuño Beltrán Y junto a él Lo acompañaba un franciscano De nombre Juan Calero Que fue el que Se encargó de enseñarle La lengua castellana A nuestros antepasados Pero también Los evangelizó Y después de ello Pues más historia 1541 La gran rebelión La guerra del Mixtón Que se citó Desde el estado de Zacatecas De hecho Toda esa es la Sierra Madre Occidental Desde el estado de Zacatecas Entonces muchos indígenas Empezaron a unir Y al padre A este Juan Calero Lo asesinaron En la parte de arriba En un río Que se llama Tizcu Y la palabra Tizcu Y la palabra Tizcu Es del Náhuatl Que significa Pégale, chíngalo O mátalo bajo el agua Y todos los indígenas Gritaban A Tizcu A Tizcu Pues mátalo Chíngalo A pedranas Con palos Como puedas Y el nombre Todavía lo lleva A ese arroyo Donde fue asesino De hecho Son en esa investigación A ver donde fue Porque han encontrado Espadas allá arriba Bueno amigos Pues hasta aquí Vamos a dejar El video del día de hoy Ya fuimos A las tumbas A unas cuevitas Y pues estuvo Muy chingón Todo estuvo Muy chingón Amigos Pues nos despedimos De nuestro compa Jalisco desconocido Parece Chiquihuite volteado Y de nuestro compa Fortino Gracias por traernos Chingón